Sirve bastante, la verdad que es un partido difícil, sabíamos que iba a ser duro así Pero bueno, nada, es lo que pasa casi todos los fines de semana Se pelea con los árbitros, se lucha, es todo engorroso Pero bueno, nada, se sacó un buen punto de visitante, así que sirve, para nosotros no sirve Un partido parejo que era para cualquiera Sí, la verdad que hubieron dos offside que nos cobraron, que fueron goles No sabemos si, la verdad que no se sabe si fue Pero bueno, fue parejo para los dos lados, lo tuvieron los dos, así que fue un lindo partido ¿Vos tuviste tu oportunidad para ser protagonista también? Sí, la verdad que había arrancado medio flojo Me costó un poquito enganchar la altura a la cancha, porque estaba muy alta el césped Pero bueno, después tuve la posibilidad, así que se remontó, por suerte En la previa, la gente preguntaba, se quería acercar, porque sabía que iba a ser un partido atractivo Un partido entretenido, de ida y vuelta, porque fue palo y palo Fíjate que en el medio prácticamente no se jugó Y bueno, creo que por las situaciones de los dos lados, creo que el empate termina siendo lo más justo Con respecto a tu salvada, bueno, es importante para el equipo Sí, 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 ellos tuvieron varias llegadas Tienen delantero muy importante, jugaron a la mitad de la cancha muy rápido Muy desequilibrante y bueno, sabíamos que el partido iba a ser así Tuvimos las nuestras también, lo pudimos haber ganado Pero bueno, sirve, sirve para sumar Sabemos que no son muchas fechas, así que no perder Al no haber podido ganar, también sirve Así que bueno, ahora vamos a Madrid en el fin de semana que viene Con la premisa de siempre, ¿no? De buscar los tres puntos Hay que buscar resultados afuera también ahora Sí, 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 sí Sí, esta fase va a ser así Cuando no puedas sumar de local hay que ir afuera y tratar de ganar Como nos pasó el otro día en el CD3 En el primer partido no pudimos ganar acá Y después fuimos allá y lo pudimos hacer Así que bueno, vamos a ir por eso hasta el fin de semana Hemos tenido varias bajas también por lesión Unos cuantos titulares menos Y se nota, no somos un plantel tan largo tampoco Y bueno, igual los chicos que entraron lo hicieron bien Así que bueno, ahora con toda la fe en la semana A entrenar duro para ir a Madrid en el fin de semana Gracias por ver el video